Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La primera ministra británica, Theresa May, anunció su renuncia como líder conservadora el próximo 7 de junio, aunque dijo que permanecerá en el cargo hasta la elección de su sucesor. Ante la puerta de su residencia oficial del 10 de Downing Street, la política dijo que informó a la reina Isabel II su intención de dimitir en esa fecha y de iniciar después el proceso para elegir al nuevo líder del partido conservador, proceso que se espera quede completado a finales de julio. El principal aspirante a sucederle es Boris Johnson, exalcalde de Londres y antiguo ministro de Exteriores, quien desde Twitter destacó el digno discurso de May y su estoico servicio a su formación y al Reino Unido. En su discurso, la todavía primera ministra dijo que siempre lamentará profundamente no haber podido ejecutar el Brexit y conminó a su sucesor en el gobierno a encontrar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque europeo. He hecho todo lo que puedo para convencer a los miembros del Parlamento de respaldar el acuerdo. Lamentablemente no lo he logrado, lo intenté tres veces. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas. Pero ahora me parece claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Y continuamos con temas de la Unión Europea, pues desde el 23 de mayo hasta el 26, cerca de 420 millones de ciudadanos europeos de los 28 países que conforman la Unión Europea están llamados a las urnas para elegir a quienes los representarán en una de las instituciones más representativas, el Parlamento Europeo, compuesto por 751 eurodiputados congregados en ocho grupos políticos. El Parlamento Europeo, encargado de aprobar el presupuesto comunitario, participa en la elaboración de la legislación de todo el bloque y ejerce el control político sobre el Ejecutivo de la Unión Europea y es la única institución cuya elección tiene lugar mediante el sufragio universal. La cita que ocurre cada cinco años desde 1979 tiene un significado distinto y como tema principal el Brexit, la crisis migratoria, la xenofobia y el descontento. En 1969 cuando Neil Armstrong pisó la luna dijo, es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad y ahora la NASA quiere dar otros de estos enormes pasos y es que ya inició una misión que hasta ahora sólo podíamos imaginar como parte de una película de ficción. Se trata de la construcción de Gateway, una estación que orbitará alrededor de la luna. Su función será la de almacenar equipo, provisiones y servir como base para que astronautas realicen campamentos de investigación en nuestro satélite natural. Es decir, de la Tierra viajarán a la estación Gateway y de ahí se podrán trasladar a la superficie lunar para explorar sus recursos e impulsar la investigación espacial más allá de ella. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el 30 de junio entrará en operación formal en todo el país la Guardia Nacional. Aseguró que es una buena noticia porque se va a ayudar a que se enfrente el problema de la inseguridad y de la violencia protegiendo a los ciudadanos con elementos que ya están en capacitación y en formación. Fue un hecho histórico. Les informo que se están llevando a cabo ya los dos cursos de capacitación, de formación de integrantes de guardias para la Guardia Nacional Nacional, y se inicia la operación nacional formal, aunque ya se está trabajando en algunos estados, pero a nivel nacional el día 30 de junio, para entonces ya van a estar los primeros elementos formados porque están ahora en capacitación. El mandatario mexicano detalló que el gobierno federal hará con la confiscación de dólares que antes se enviaban al Banco del Ejército, ahora se destinarán a los ministerios públicos y explicó que del 9 al 23 de mayo se han asegurado 4 millones 437 mil dólares del crimen organizado. Antes, según el informe que me presentaron, iba ese dinero al Banco del Ejército, a las bóvedas del Banco del Ejército. Y ahora va a los ministerios públicos, a la Fiscalía General. Y para todos los amantes del café en el Zócalo capitalino, se lleva a cabo una de las más grandes muestras de esta deliciosa bebida. Vamos a ver los detalles. El aroma y el sabor del café invaden el corazón de la Ciudad de México. Se trata del Tercer Encuentro Nacional del Café Coffee Fest 2019, que por primera vez se concentra en la Plaza de la Constitución del 23 al 26 de mayo, y en el que participan 160 productores, recolectores, baristas, catadores, tostadores y expertos del sector cafetalero. México ocupa, por si no recuerdo mal, por ahí del séptimo lugar en producción de café a nivel mundial. Calidades, nuestra calidad en México es bastante buena. Trabajando bien el grano en beneficio húmedo y seco, haciéndole buena selección al grano, se llega a bastante calidad, que compite con las calidades a nivel internacional. Pero los invitados especiales son los amantes del café. Es una de las plantas ancestrales más ricas que tenemos en el planeta y no, o sea, tiene un boom de sabores, aromas. El café para mí es vida. Los asistentes encontrarán talleres, productos artesanales elaborados con semillas de café, un museo interactivo y café mexicano de los principales estados productores, como Veracruz, Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Bajó la producción de Jorge del Valle para Wipi TV, Jacqueline López. Y esta es la historia de una joven mexicana que a pesar de las limitaciones físicas, para ella nada es imposible. Se trata de Adriana Macías. Su discapacidad congénita la obligó a aprender desde niña a usar sus piernas para un sinfín de actividades cotidianas. Estudió derecho y se graduó como abogada, pero nadie se atrevió a contratarla. Pero eso no la desanimó, por el contrario, comenzó a dar charlas motivacionales, escribió tres libros y una obra de teatro. Recientemente decidió además incursionar en el mundo de la moda. Acaba de presentar su colección de ropa que diseñó como casi todo usando sus pies y su desfile fue incluyente. Sus diseños recorrió la pasarela en modelos con distintas discapacidades. Sin duda, esta es una historia de éxito. Mi mamá me enseñó a ser creativa y me decía, Adri, piensa cómo te vas a vestir tú sola, porque tampoco ella sabía cómo enseñarme. Y me compraba resortes, y me compraba botones, y me compraba velcros. Y entonces cuando me lo pongo, observo cuáles son los detalles que hacen que me sea fácil o que me sea difícil ponérmelo. El avión y abre. Que los límites los decidimos poner nosotros. Es porque estamos cansados de intentar, desanimados, no encontramos una inspiración o una motivación. Impresionante historia que nos demuestra que los límites están en la cabeza. Y en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ni tu pareja sentimental, ni tus familiares pueden revisar tu correo electrónico o comunicación privada en el celular y de cualquier tipo sin tu plena autorización. Este fallo lo emitió tras analizar un caso que un hombre imprimió 343 correos electrónicos de su esposa, mismos que presentó ante un juez para demostrar el adulterio de su pareja y así obtener el divorcio y la custodia de sus hijos. El máximo órgano judicial sostuvo que para salvaguardar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se determinó que está prohibido grabar, almacenar, leer o registrar sin el consentimiento de los interlocutores una comunicación ajena bajo ningún concepto. Tu pareja o cualquier persona puede revisar tus comunicaciones. Y cambiando de tema, en El Salvador un grupo de investigadores hizo un importante hallazgo de vestigios prehispánicos en el Parque Arqueológico de la Joya de Serén, un famoso lugar por su historia ancestral. De hecho, es considerado la Pompeya de América por la gran cantidad de objetos antiguos que se han encontrado ahí. Entre los tesoros descubiertos recientemente se encuentran vasijas de cerámica, piezas de obsidiana, huesos de animal y roca volcánica, utilizada para fabricar puntas de lanza, navajas y flechas. Algunos de los objetos tienen hasta 1.400 años de antigüedad. Los trabajos se lograron como parte de nuevas excavaciones que realizan los arqueólogos salvadoreños con apoyo de especialistas de Francia, ya que se tiene registro de que este lugar fue una importante ciudad de la época precolombiana que había sido sepultada por la ceniza generada tras la erupción del volcán Loma Caldera entre los años 600 y 650 de la era moderna. Este es un resto de un hueso largo de venado y el resto del fragmento de mandíbula de un animal todavía indeterminado. También dentro de las excavaciones recientes tenemos esta muestra de una mazorca de maíz. Y un hospital flotante desafía aguas turbulentas del litoral pacífico colombiano. Se trata de un barco hospital que lleva todo tipo de atención médica a los indígenas y afrocolombianos del Pacífico, quienes ya le han nombrado el barco de los milagros, el San Rafael Zarpa del puerto de Buenaventura cada dos meses para recorrer durante el año los 1.300 kilómetros de la costa del Pacífico, desde la frontera con Ecuador hasta Panamá. Esto en misiones de 12 días que llegan a diferentes comunidades. A bordo viajan 25 profesionales de la salud, la mayoría voluntarios que ofrecen más de 2.000 consultas por misión. La campaña comenzó en el 2009 y a la fecha han atendido a 65.000 personas e intervenido quirúrgicamente a más de 4.000. El barco hospital es un eslabón importante en la salud de la costa pacífica, porque es la única forma de hacer los servicios especializados, tanto de especialistas de las muchas ramas que tienen la medicina, como la parte quirúrgica. En otros temas, un dibujo de Paul Gauguin con fecha de 1865, cuando tenía 17 años y era alumno de Lis de Loréand, se subastará el 16 de junio. La obra está valuada en un precio de 50.000 euros, lejos de los 300 millones de dólares logrados en el 2015 por otra de sus obras. Esta acuarela, el primer dibujo conocido de Gauguin, según el subastador, representa un chalé suizo en un cuerpo de agua. Se realizó bajo la dirección de Charles Pensey, profesor de la Imperial High School en Orleans, donde la madre del pintor intentaba frenar el deseo de Paul de embarcarse en islas distantes. Según una investigación, pues acababa de fallar en el examen de ingreso de la Academia Naval, pero después de este año en Orleans, ingresó a la marina mercante. Y vos habéis aquí un pequeño chalé, que me parece a un chalé de Loire. Gauguin estaba en 1865 a Orléans. Podemos imaginar que él compone las imágenes como un juguete, que posee este bateau sobre lo que podría ser la Loire. Es una acuarela que representa un chalé suizo de l'Auberlande bernois, que ha sido representado por su profesor de dessin y que Gauguin ha recopiado. Y si ustedes creían que ya lo habían visto todo, les presento a esta belleza del mundo marino. Son dragones del mar, una especie muy rara que solo se puede encontrar en los mares de Australia. Es parecido al caballito de mar. Estos dragones son más grandes y tienen esta especie de hojas colgadas alrededor del cuerpo. De acuerdo con los especialistas, este les sirve como camuflaje para parecer un gran fragmento de alga o planta de mar. De esta manera no son atacados por depredadores. Los dragones marinos llegan a medir hasta 50 centímetros, pero su tamaño promedio es de 35 para los machos. El acuario Bridge en California acaba de inaugurar una especie de santuario para el cuidado y conservación de dragones de mar, haciéndoles una réplica exacta de su hábitat natural. Es decir, cuidaron que la temperatura del agua, la luz y todo lo que los rodea sea exactamente igual que en las misteriosas aguas australianas. Para más información no dejen de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.